Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a platicar sobre la yaca. Vamos a ver desde cómo es seleccionarla, cómo cortarla y una receta deliciosa que vas a preparar, una especie de taquito 100% basado en plantas. Comenzamos con la receta, bienvenidos. Bien, vamos a comenzar con la selección. La selección de la yaca siempre debe tener un color oscuro, no debe ser totalmente verde. Si la llegaras a adquirir totalmente verde, que parezca un verde como limón, entonces debes esperar a que tenga puntos cafés como esta que estamos viendo acá y esperar a que esté un poquito más blandita y que tenga un olor a yaca. La yaca es una fruta muy rica en nutrientes que durante el transcurso del video te voy platicando. Para partirla, es la primer parte, vas a poner aceite de coco en la tabla donde vas a cortar y vas a poner también aceite de coco en el cuchillo, así como lo estoy haciendo ahora con tus manos. Vamos a comenzar entonces con partirla. Yo lo que hago es partirla en una mitad, es mucho más fácil hacia este sentido que si lo hacemos en este sentido. Entonces es como la voy a cortar y después de ahí la vamos a abrir por engajos. Comenzamos. Y bien, una vez que ya la tenemos cortada a la mitad de esa mitad, así como te platicaba que hay que cortarla, entonces lo que vamos a hacer es partirla en otra mitad, en otra mitad cada una para tener cuatro partes. Y de ahí de esas cuatro partes vamos a quitar todo el extremo color blanco y luego vamos a quitar la fruta, la vamos a poner en un bowl, la semilla en otro bowl y toda la carnita blanca en otro bowl. Bien, ya tenemos entonces nuestra yaca cortadita, al menos uno de estas piezas como esa, ya la otra ahí la voy a dejar. Y lo que hice fue, como viste en las imágenes, ir estando, acortando, pieza por pieza, entonces tengo separados todos los gajos en un bowl, tengo separada toda la carnita blanca que viene adherida al gajo y tengo separada toda la semilla y lo que no utilicé, también acá lo tengo separado como basurita que fue quedando. Basurita entre comillas porque al final del día pues es parte de la fruta, entonces lo podemos hacer para otra receta. Esta fruta la puedes comer así, solamente el puro gajo y es deliciosa. O puedes hacer smoothies también, la puedes servir como parte del desayuno, puedes preparar un pudín de chía y ponerle la fruta encima, puedes hacer alguna receta de un postre y encima ponerle los gajos de la yaca. En realidad es muy versátil, la puedes utilizar como utilizaras el mango, por ejemplo, que es una fruta dulce y que la puedes utilizar en muchísimas recetas, en ensaladas también la puedes poner encima. En fin, es muy versátil, el cajo es súper delicioso, tiene un sabor muy muy rico, entonces bueno, pues lo vas a súper disfrutar. Vamos entonces a pasar a la segunda parte ya de la fruta para preparar el guisado. El guisado lo que vamos a hacer es primero poner a coser esta carnita blanca en una ollita y en otra separada poner a coser también la semilla. La semilla la vamos después a pelar y luego la vamos a partir también. Y al final hacemos ya todo el guisado y luego los taquitos. Vamos a poner a coser en una ollita un poquito de cebolla, vamos a poner una hojita de laurel y un guisado y un guisado de ajo. Entonces en esta ollita voy a poner a coser toda la carnita blanca que teníamos ya preparada, ya lista, de la yaca y la vamos a poner a coser. La vamos a dejar ahí aproximadamente 20 minutos, ya que se vea color blanquita y que esté hirviendo el agua. Ahí la vamos a dejar un ratito, aproximadamente 20 minutos. En otra olla vamos a poner también agua y ahí vamos a poner a coser las semillas. Todas las semillas que habíamos separado de nuestra yaca las vamos a poner a coser aproximadamente una hora para que estén muy blanditas. No les vamos a poner nada porque en el guisado es donde le vamos a poner todos los demás ingredientes. A mí el molcajete me gusta mucho utilizarlo porque le da un sabor muy especial esta piedra a toda la verdura asada. Hace un chilito, un chilito serrano y hace también un tomate. Este es un tomate gerlum, por eso tiene esa forma tan curiosa y entonces lo único que voy a hacer es incluyendo la cáscara, la voy a dejar esto es todo lo que necesitas hacer con la pura piedra, deshacerlo todo, si no tienes un molcajete no te preocupes lo puedes hacer con un tenedor en un bowl o también si tuvieras un mortero también lo puedes hacer en un mortero. Como sea tu elección, lo que tengas a la mano. Sin embargo, a mí este utensilio me fascina y siempre tengo uno en casa, mi molcajete. Bien, va a llevar un ingrediente clave, el ingrediente clave, el aderezo, el aderezo que le vamos a poner va a ser un aderezo a base de nuez de la India. Los ingredientes que vas a necesitar para el aderezo de nuez de la India es nuez de la India previamente activada, un poquito de limón amarillo, cebolla morada, un dientecito de ajo fresco, levadura nutricional y flor de sal. Un poquito de pimienta, al final nada más, para darle ese toque especial. Acá en el mismo recipiente en donde teníamos previamente las nuez de la India activada. Los ingredientes para el guisado son ajo, flor de sal, paprika, el aderezo de nuez de la India, cebolla y el guisadito. Lo que primero vamos a hacer va, una vez que ya está cocidito este, lo vamos a pasar junto con el agua donde se coció, un poquitito de esa agua para que tenga, en vez de aceite estamos utilizando esto, el otro ya lo vamos a escurrir un poquito más. Vamos a poner todo el guisadito ahí, se va a ir una cebollita por acá, está bien. Agregamos la cebolla, que ya teníamos picada, si te gusta usar cebolla amarilla o blanca lo puedes hacer, yo prefiero la morada, me gusta mucho más, es más dulce. Voy a agregar la paprika, es paprika ahumada la que yo siempre utilizo, pero si no tuvieras puedes usar paprika normal. Voy a agregarle el ajito también que teníamos por ahí ya listo, un dientito de ajo y le voy a poner hasta el final la flor de sal y ahorita le voy a poner también el aderezo, pero primero lo voy a voltear para que se empiece a guisar. Entonces, como ya está todo mezcladito, ahora sí voy a probar un poquito para ver si ocupa la masalecita o más pimienta o ver qué le hace falta. Súper rico lo veo. Le voy a apagar el fuego y al final ahorita voy a agregar las semillitas de la yaca al mismo guisado. Las semillas de la yaca ya están acá, están cosiditas. Ahorita las voy a pelar y las voy a partir. Aquí ya tengo las semillas, lo que hice fue sacarlas en este colador y lo que voy a hacer es partirlas para poder agregarlas al guisado. Y ahorita ya que se enfríen un poquito, las voy a pelar. Como se desprende, de manera muy sencilla. Cuando las partes, a mí se me facilita más pelarlas ya que las parto. Aquí yo ya tengo mi guisado, entonces nomás se las voy a esparcir así encima. Entonces esto ya nada más lo mezclo así. Y ya quedó. Aquí está ya mi guisado, listo para hacer mis taquitos. Pues así entonces ya está la receta armada. Ahora sí, lista para hacer unos deliciosos taquitos. Como siempre te he compartido, este canal surgió por la idea principalmente de compartir durante esta cuarentena. Compartí todas las recetas que yo preparo en casa en esta ocasión, pues obviamente voy a preparar igual dos. Entonces te voy a poner aquí la muestra de cómo lo vamos a preparar, a montar. Ya tengo el guisadito hecho, lo voy a poner aquí en una hojita de acelga, para hacer el tipo taquito. Luego le voy a agregar los demás ingredientes como tipo toppings, que ya preparamos hace ratito. Vamos a empezar por el aguacatito. Lo voy a poner también en rebanadas. Luego le voy a agregar el albahaca, que también ya la teníamos por aquí, un poquito, abajo y luego arriba. Le voy a agregar repollo, que yo ya tengo aquí finamente picado. Y entonces ahora un poquito más albahaca aquí. Le voy a poner un poquito de limón, muy poquitito. Y vamos a agregarle un poquitito de la salsa que preparamos hace ratito. La salsa de tomate con chile serrano, asado. Va a quedar esto delicioso. Le voy a poner aquí mazalvaja, que me encanta el sabor. El aderezo también le vamos a poner aderezo de nuez de la India. Voy a poner aquí una cucharada. Y otra cucharada. El nuez de la India que le pusimos. Y estos chiles jalapeños yo los pongo en vinagre. Luego te voy a pasar la receta más picantillo. Y ya quedaron los taquitos. Queda súper rico. Así que vamos a proceder a preparar el otro para luego disfrutarlo. Si te gustó esta receta dale like, suscríbete a mi canal para que activa la campanita para que te lleguen cada semana todos los videos que estoy compartiendo. Es un placer compartir contigo todas estas recetas. Cualquier duda que tengas no dudes en escribirme. Estaré pendiente para responderte la duda de la receta, donde comprar algún ingrediente o lo que guste por sustituir algún ingrediente. Ya sabes, esto lo hacemos con todo el cariño del mundo para ti. Porque recuerda, eres lo que comes. Hasta la próxima.